De enfrascarse en lo que dicen las redes sociales, porque no las lees, ni tampoco ve los programas de Farándula, y menos lo que diga el fantasma de Yomaira Ganchoso, vamos a verlo. En serio, usted le dijo sincero, ¿eh? Lo que dicen las redes sociales y peor en lo que diga, ¿cómo se llama? Yomaira Ganchoso. Yomaira Ganchoso. Entonces sé que obviamente estuve por ahí de invitada, obviamente como que una llanta de emergencia en el programa donde estábamos. En el programa donde a mí sí me llamaron, donde yo sí soy, obviamente, protagonista. No escuché a ver si la señora se refiere a usted por lo blanquita. No escucho. Porque no se ve en el programa. Señora, no se ve en la desentendida. Porque si no sabe, todo el lío, este lío fue usted. ¿Qué? Claro. Este lío fue usted, porque usted vino aquí indignada, que el botón dorado, y la hinchoñó y la hinchoñó a Yomaira para que la defienda. Mantén mi indignación. La mantengo. Yomaira fue a defenderla con capa y espada, poniéndose, y ahora quiero ver que la defienda también a Yomaira. Lo peor es que Natalia no le respondió a alguien. No, y le respondió. Porque es que la señora Ganchoso no necesita defensa. Porque ella necesita defensa. Ahí está bien. Pero ella. A ver. Voy a referirme estrictamente a lo que sale de tu nuevo. ¿Cómo se dice? No, póngalo otra vez. Ay, le encanta a Natalia. Bien, bien que le encanta. Le encanta a Natalia. Ponga el video. Pum, pum, pum. No se puede pasarme tanto en lo que dicen las redes sociales y peor en lo que diga, ¿cómo se llama? Yomaira Ganchoso. Yomaira Ganchoso. Entonces sé que obviamente estuve por ahí de invitada, obviamente como que una guiante de emergencia en el programa donde estábamos. En el programa donde a mí sí me llamaron, donde yo sí soy obviamente protagonista. No soy de enfrajarme tanto en lo que dicen las redes sociales. Ok, yo hablo con pruebas, como siempre. ¿Usted es la antagonista? Me voy a referir estrictamente a lo que sale de tu boca. Tú dices que tú no tienes tiempo para el fantasma que no sabes cómo se llama, que es Yomaira Ganchoso. Déjame decirte que la palabra fantasma es algo que siempre te persigue. Debes de cargar mi imagen delante de ti y por eso soy tu fantasma. Lamento ser tan importante para ti ahora, mi querida ignorante Natalie Carvajal. Dices que tú no ves redes sociales y dices que tú no prestas atención a estas cosas. Póngame el comentario que tú comentas en mi programa. Me sorprende. ¿Quién es el fantasma que está hablando que no sabe ni qué hacer con su vida para opinar de la mía? Volvamos a estudios, por favor. Ok. Si tú dices que no estás pendiente... ¿Y quién escribió? El fantasma de Natalie. Inteligencia artificial. Ay, son dos, pues, acuérdate. No sé cuál de las dos escribió. Ahora, mi querida Natalie, ninguna llanta, como tú dices, de emergencia. ¿Sabes por qué? Porque a mí sí me querían en Soy el Mejor y tengo testigos de eso. Es verdad, es verdad. Yo también soy testigo. Estaban fascinados con que yo esté en Soy el Mejor. Y te digo la verdad, a mí también me gustaba la idea. Pero dije que en este momento no estoy preparada. ¿Sabes por qué? Y el marido no la deja bailar así con las piernas. Porque a diferencia de ti, que te gusta hacer las cosas a medias, mal hechas y hacer payasada en Televisión Nacional, a mí no me gusta. Por eso yo dije que no. No es que no me quieran. Sí me quieren, mi amor. Porque yo sí tengo talento. Y cerebro. Correcto, porque yo sí genero con cerebro, no con el cuerpo, mamita. Porque hay una diferencia. ¿Qué cuerpo, pues, si está todo caído eso? Pero bueno, ella lo exhibe. Me imagino que esa es su manera de generar las payasadas. Dos contra uno, en la calle no se pueden pelear dos contra uno. Entonces, esa es mi respuesta para ti, mi querida Natalie. En la primera parte, porque todavía sí. Porque yo realmente no entiendo mucho cuando tú dices una cosa y te contradices. Pero debe de ser que no conecta tu cerebro con tu lengua porque cerebro no tienes. Entonces, ¿con qué lo vas a conectar? Me imagino que no se puede, ¿no? En todo caso, suerte, soy el mejor. Espero que algún día salgas de ser mediocre y te ganes un botón dorado como se merece. Con esfuerzo y bailando. Y me voy a mantener en lo que digo. Así de simple y...